305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Aquellas personas que están buscando algunos de nuestros programas en particular. Pueden buscarlo en 305 Media TV. En su página de YouTube, 305 Media TV. También en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. En Instagram y por supuesto en Twitter. Ahí tienen información multilingüe sobre gerencia, finanzas, liderazgo. Por eso decimos que Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y vamos a ver por qué. Porque muchas personas nos han hecho esta pregunta. A continuación vamos a ver el siguiente diagrama. En Gerencia para Todos tocamos puntos muy importantes. El punto del liderazgo vital en estos momentos de crisis y de tantas dificultades es fundamental el liderazgo. Tenemos muchísimo material en ese, vamos a decirlo así, en ese departamento. El tema de emprendimiento. Muchísimas personas cada vez más emprenden. Por cierto, nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud. En estos momentos debemos cuidar ese primer emprendimiento. Las finanzas personales, la generación de cash. Importantísimo. La productividad competitiva. Tenemos que apuntar siempre alto. Apuntar a ser número uno. Sí, 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 es así. Debemos desarrollar una ambición fundamentada. Ser competitivamente productivos. Las estrategias y tácticas para alcanzar nuestros objetivos. Si no tenemos estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos, son sueños. No van a poder materializarse. Por eso es tan importante esta área. El área de neuromanagement. Importantísima. Es necesario que trabajemos esto con mucho vigor. En nuestros programas tienen esa información. Tecnología. La digitalización. Nuestra conversión al mundo digital. Muchas empresas lo están haciendo y queremos ayudar en esa área. Y, por supuesto, el human management para utilizar debidamente nuestros recursos humanos. Poder construir equipos realmente productivos y trabajamos con seres humanos. Las máquinas no son suficientes y muchas personas se olvidan de este punto. Por eso nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos ese punto. Nos ven en el mundo. Nos ven a través de los televisores Roku. Estamos hablando de por lo menos 30 millones de televidentes que tienen esta aplicación. Por Apple TV. Por YouTube. En TuneIn. A través de la web de 305 Media TV. Y una gran variedad de plataformas y redes sociales. Esto conforma la nave espacial de Gerencia para Todos. Y podemos de esta forma llegar a muchísima gente y compartir mucha información. Esta es la comunidad de Gerencia para Todos. Por eso decimos que somos la iniciativa número uno de emprendimiento, liderazgo y gerencia. Ya regresamos. Vamos al espacio comercial. Y volvemos con ustedes. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigación de mercado, investigación de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Académicos y gerentes. Académicos y gerentes. Académicos y gerentes. ¡Sembre sin ti flore! ¡Sembre sin ti flore! académicos y gerentes porque es necesario que en la gerencia apliquemos los conocimientos teóricos y abandonemos la improvisación. Por eso hoy nos acompaña un representante de una de las principales universidades aquí en los Estados Unidos, la Universidad Millennia Atlantic University. Nos acompaña su presidente, el doctor Aristides Massa. Bienvenido, doctor Aristides Massa, la gerencia para todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Nos complace además que el doctor Aristides Massa tiene una experiencia en el mundo académico de primer orden y nos complace mucho que esté aquí. El doctor Massa es un profesor universitario que tiene una dilatada experiencia en el mundo educativo, fundador de muchísimas iniciativas educativas en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. tiene un PhD en educación y además realizó estudios en el Instituto Politécnico de Virginia, tiene un doctorado en educación y liderazgo y es el rector y presidente de la Universidad Millennia Atlantic University, de la cual vamos a conversar hoy y vamos a conocer esas actividades, la misión que ha cumplido la universidad durante todos estos años. Quisiera comenzar por ese punto. ¿Cuál ha sido la misión que ha cumplido la universidad? ¿Por qué se fundó? ¿Y cuáles han sido sus logros? La universidad se fundó hace ya 15 años tratando de satisfacer las necesidades de un mercado latino que se encuentra en Latinoamérica y en Estados Unidos buscando una educación de calidad a unos precios razonables. Creo que hemos, después de casi 15 años, graduado unos 700 estudiantes cumpliendo con esa misión. Hoy en día tenemos más de 300 estudiantes en salones de 18, 19 y 20 estudiantes nada más, que es lo que tratamos de llevar, una educación mucho más personalizada. Eso es bien interesante porque muchas universidades en el mundo, ahora, no sé si es lo adecuado, han masificado eso. Yo he visto universidades, he visitado universidades y hay grandes salones con muchísimos estudiantes y he visto que en la universidad, en la millennia, la Atlantic University, eso es diferente, ¿no? Nosotros tratamos de mantener una educación más personalizada. Entonces, claro, para poder personalizar tienes que bajar los números de estudiantes por profesor. Tratamos de mantener máximo 30 estudiantes por profesor. Sin embargo, el promedio de nuestros estudiantes por profesor hoy en día son alrededor de 18, 19 estudiantes por salón de clase. Sin embargo, tenemos salones de 5, 6 estudiantes y tenemos también salones de 23, 24 estudiantes. Pero a la final, la mayor parte de los salones son salones pequeños, son salones de poco número de estudiantes con profesor, lo que le permite al profesor ser mucho más específico, le permite al estudiante recibir una mejor información del profesor, le permite al profesor dedicar más tiempo a las necesidades educativas de cada uno de esos estudiantes y le permite al estudiante también sentirse más cerca del profesor y de tener mayor ayuda. Eso también, cuando usted junto con su equipo fundó esta universidad, bueno, ya venía una experiencia educativa en Venezuela, que también ayudó a crear, digamos, este diseño especial. Háblenos de esa experiencia previa en Venezuela, que realizó en Venezuela y por qué fundó esta universidad con esas características, una de ellas, porque me está mencionando en este momento. Venimos de una universidad, de dos universidades muy grandes. Venezuela, venimos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en el oriente de Venezuela, con 7 campos, con 28 mil estudiantes en sus épocas de mayor auge. Y de la Universidad Tecnología del Centro, donde también en algún momento llegaron a haber 8, 9 mil, 10 mil estudiantes, una educación de 45 o 50 estudiantes por salón de clase. Entonces, ya teníamos la experiencia de la masificación de la educación. Cuando vinimos hacia acá, quisimos darle otra vuelta al tema de la educación y nos estamos concentrando más en lo que hoy aquí en día se conoce como la escuela boutique. La pequeña escuela donde el número de estudiantes al que estás llegándole es un número bastante reducido, lo que te permite acercarte más al estudiante. Puedo asegurar que todos mis estudiantes me conocen por mi nombre. Todos ellos me han visto caminando los pasillos. Todos ellos saben quién soy. La mayoría de ellos no me va a conocer los nombres de los 700 que han pasado, pero te puedo asegurar que si los veo sé quiénes son y los puedo reconocer en cualquier momento y ellos me pueden reconocer a mí. Sí. Algo también interesante que con esto que menciona, doctor Maza, es el hecho de la calidad académica, que es muy importante cuando alguien va a elegir una universidad y cuando aspira a tener después éxito profesional. Entonces, quisiera preguntarle, ¿qué carreras podemos estudiar en la Millennial Athletic University? ¿Qué carreras podemos estudiar? A veces los estudiantes preguntan, bueno, pero ¿quiénes son tus profesores? Mis profesores son los mismos profesores que dan clases en IUM, son los mismos profesores que dan clases en FIU, son los mismos profesores que dan clases en otras universidades públicas y privadas del sur de Florida. Son profesionales como tú, que tienen un negocio, que tienen una vida profesional más allá del salón de clases y además de dar clases en otras universidades, tienen ya esa experiencia corporativa, esa experiencia más allá de la teoría, más allá de la teoría de lo que realmente funciona en el negocio. Y, por supuesto, traen esa experiencia al salón de clases. Esos son nuestros profesores. Actualmente estamos haciendo, por ciertamente, unas especies de sesiones en las redes sociales acerca de nuestros profesores para que la gente los conozca mejor y sepa quiénes son, tanto como académicos como profesionales. Excelente. Por cierto, están invitados los profesores de la Universidad Millennial Atlantic University a este programa, a participar, porque estoy seguro que hay muchos temas que son de interés de las personas, que necesitan información. Usted me dice en qué tema lo necesita y yo lo más seguro que tenga un profesor. Por supuesto. Entiendo que tienen carreras como Business Administration, Human Resource Management, Accounting. Hay una carrera que es muy interesante que estoy viendo aquí, que es el tema de salud, ¿no? El tema de información gerencial para el tema de salud. Es la parte de gerencia de la tecnología de la salud. Es la persona que está en la parte de atrás del, como digo yo, detrás del salón. Bueno, tú, este programa no fuera posible sin el señor que está allá al fondo. Los directores, claro. Manejando la consola, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente en administración de tecnología de la salud, para que el médico te pueda utilizar el iPad y recoger toda esa información, tiene que haber alguien atrás que administre esa data. Toda esa data science, ustedes se ocupan, esa carrera. Esa carrera se ocupa de eso, de que eso llegue a donde tiene que ir y de que se distribuya y se califique de la forma que tiene que hacerse. Mire, por cierto, vamos a ver a continuación el primer video para que podamos observar cuál es el concepto de esta universidad, la Millennium Atlantic University. El mundo del negocio está constantemente cambiando. De la política a las formas de comer y comunicar. El mundo ha evolucionado. Y tú debes elegir. Estás detrás o evolucionarlo conmigo. At MAU, tú puedes ser parte de esa cadena. Millennium Atlantic University. Descubre tu potencial. Descubre tu mundo. Interesante. Muy interesante, Dr. Massa, ese concepto de descubrir el potencial de las personas, desarrollarse en el mundo. ¿Cómo desarrollaron ese concepto ustedes? Muchas universidades en la zona se concentran en la universidad. Aquí está la U, aquí está la F, está la I, aquí está la U. Y llegó un momento en que me pregunté, nos preguntamos como educadores, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿La U? ¿O la persona que estudia en la U? Claro. Entonces, bueno, de ahí empezamos, vino la idea de que, bueno, lo que estamos buscando es desarrollar a cada individuo. Y en ese concepto de la universidad pequeña, la universidad boutique, en la universidad y la educación personalizada, la persona más importante en el centro es el individuo. Esa es la persona que tenemos que educar, desarrollar, para que esa persona pueda tener lo que llaman aquí los tools para poder ser exitoso. Si no, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, vamos a ver el siguiente video, señor director. ¿Por qué MAU? Venir a los Estados Unidos ha siempre sido mi sueño. Me tomé la decisión de buscar desarrollo profesional. El momento en que decidí hacerlo. MAU me ayudó mucho. Como estudiante internacional con MAU. Me empecé a hablar en inglés en cada clase con cada profesor. Graduación ha sido uno de mis mejores acompisimientos. Ahora estoy graduando como MBA. El trabajo que hice a través de la manera me ayudó mucho. They helped me to find a place where I feel valued. And prepared me into becoming the professional that I always wanted to be. I'm not looking to stop here. I'm ready to give it all now in this new journey of mine. Doctor Massa, ahí vimos algo muy interesante también, ¿no? El tema de ese networking que desarrolla la universidad para los estudiantes, para que puedan alcanzar una posición de trabajo, una posición gerencial desde la universidad. O sea, ese, vamos a decirlo, ese pre-lanzamiento y lanzamiento, vamos a hacer una metáfora, de ese cohete profesional con el que cuentan los estudiantes de esta universidad. Yo supongo que algo estamos haciendo bien. El 100% de nuestros estudiantes consiguen trabajo una vez que se gradúan. El 99% de los estudiantes que comienzan con nosotros se gradúan con nosotros. Y el 95% de los estudiantes que comienzan con nosotros terminan con nosotros. Entonces, en alguna parte yo creo que el concepto de la universidad boutique personalizada, donde se le atiende a cada estudiante individualmente para su necesidad. Y vuelvo a decirte, cada estudiante es diferente. Por eso es lo bueno de ser pequeño. Yo no puedo atender a cada estudiante uniformemente cuando tengo 7.000, 8.000, 9.000 estudiantes en toda una universidad. Esa es otra universidad, esa es otra experiencia. Personalmente yo la viví, la he vivido y bueno, es otro tipo de concepto. Creo que nuestro concepto es un concepto más personalizado, más de atención directa y en ese concepto nos ha ido bastante bien a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Como le dije, orgullosamente acabo de recibir los últimos datos de lo que llaman aquí placement de estudiantes y tenemos 100% de placement. Eso quiere decir que todos los estudiantes que se graduaron en mayo de la universidad tienen un trabajo en este momento. Y es un buen índice aquí en los Estados Unidos porque ese es uno de los problemas que tienen muchos estudiantes. Especialmente en época de pandemia. Así es. Vamos a ver el siguiente video, por favor, señor director, para comentarlo. Gracias. Bueno, observamos ahí en este video especialmente, doctor Maza, el ambiente universitario que se respira en Milenia Atlantic University. Y por cierto, el edificio, la arquitectura del edificio es bien interesante. Háblenos un poco de esa estructura que después vamos a ver directamente. Vamos a hacer una conexión, por cierto, remota con la universidad en instantes. Por favor. A mí me gustaría decir que el edificio fue idea de nosotros, pero ya estaba ahí cuando nosotros llegamos. Muy bien. Bueno, afortunadamente hace aproximadamente como unos 6, 7 años conseguimos el edificio. Lo logramos adquirir para la universidad y actualmente los cuatro pisos pertenecen a la universidad. El parque que está a la derecha, que también se llama como la universidad, Mau Park, es un convenio que hicimos con la ciudad del Doral. Es uno de los pocos convenios privados, el primer convenio privado con una institución privada que hizo la ciudad del Doral, en el cual nosotros pusimos el dinero para que el parque se construyera. Nosotros todos los años pagamos o contribuimos con una parte de los gastos de mantenimiento de ese parque. Usted se asombraría lo que cuesta regar la grama al año. Estoy seguro, ¿no? Sí. En este clima. En este clima especialmente. Entonces, pero la universidad, por supuesto, a cambio recibe el de tener un espacio verde tan emocionantemente bonito al lado que nos permite hacer muchas actividades. Ahí hemos hecho barbecues, hemos cocinado carne, hemos hecho eventos deportivos, hemos hecho muchísimas cosas y la verdad que le da a la universidad también esa experiencia de campos universitarios, de vida universitaria que muchas veces la gente extraña cuando la… Sí, es un apoyo psicológico importante. Te permite trabajar en la parte que tú mismo dijiste, de network. Porque al final esos muchachos con los que tú vas a clase y con los que estás compartiendo en ese parque y con los que te vas a sentar a ya sea saltar con rebolache o comerte una hamburguesa o un perro caliente, son los muchachos con los que tú vas a hacer negocio el día de mañana. Y posiblemente alguno de ellos tenga una empresa o trabaje por una empresa que al final es la empresa que te va a dar a ti el trabajo. Tenemos un empleado, una egresada de nosotros que trabaja hoy en día para Apple, para la compañía Apple y precisamente consiguió el que hoy es su jefe en uno de estos eventos. Mira, hay algo también interesante que es la parte de reconocimiento, validez de los títulos universitarios de la MAU, que también es importante que conversemos y que mucha gente esté interesada en saber. Los títulos de la MAU están reconocidos en los Estados Unidos porque nosotros estamos licenciados por el estado de Florida. Estamos acreditados por dos diferentes entes acreditadores en los Estados Unidos, por lo tanto nuestros títulos son válidos en el estado de Florida como lo son válidos en el estado de Hawái o Alaska, donde cualquier persona se lo pueda llevar. Si ese título de lo que llega para España, para Alemania, para Francia, Venezuela, Colombia, Argentina y Chile también son completamente legales porque son títulos reconocidos en los Estados Unidos por el gobierno federal y por el gobierno estatal. En cuanto a validación de títulos de otros países, nosotros reconocemos a través de las leyes americanas, reconocemos los títulos académicos de otros países, se les hace generalmente lo que llamamos nosotros una certificación educativa y cualquier persona que tenga créditos o títulos académicos de otros países se les pueden certificar o evaluar académicamente para que puedan estudiar con nosotros. Por ejemplo, hacer un posgrado con ustedes. Por ejemplo, un estudiante, el típico estudiante es alguien que trae un título de Brasil o de Argentina, de administración de empresa, nosotros, por supuesto, después que la persona valide su inglés, la universidad no da clases en español, solo en inglés, una vez que el estudiante valida que puede tener un nivel de inglés lo suficientemente adecuado para poder estudiar en inglés, se le hace una validación de sus títulos universitarios, se hacen las equivalencias necesarias, es un proceso de una semana más o menos, muy rápido, no es tan caro tampoco, lo hace una compañía especializada en eso aquí en los Estados Unidos, y una vez que tengamos esa certificación, el estudiante puede estudiar una maestría con nosotros. Estudiantes tienen, por ejemplo, hemos tenido casos de estudiantes que, por una u otra razón, especialmente de Venezuela, han abandonado su país y no han terminado sus estudios allá, y vienen con créditos universitarios, no, que yo hice dos años en Caracas, o hice tres años en Valencia, o hice año y medio en Maracaibo, hemos tenido estudiantes de Colombia también, y de Argentina, y de Chile, que vienen con ese mismo, nosotros también validamos las clases, los créditos académicos que tengan, y, por supuesto, de esa manera no tiene que el estudiante repetir la clase de matemática que ella tomó en su país. Vamos a hacer la conexión remota con la universidad, Millennium Atlantic University, ¿nos ayudará, profesor, usted a conversar y guiarnos, a hacernos esta guía por la universidad, por favor? Luis es estudiante de nosotros, y también es un ejemplo de lo que algunos de nuestros estudiantes logran hacer. Luis trabaja en el departamento de mercadeo, es el asistente de mercadeo, y Luis tiene ya trabajando con nosotros casi tres años, ¿cierto, Luis? Sí, tres años, y este es mi último semestre. Lamentablemente, Luis nos graduó ahorita el 15 de diciembre, y entonces hasta ese día puede trabajar con nosotros como asistente de mercadeo, así que le estamos buscando trabajo. Bueno, está muy bien, bueno, con este video quizás lo vean en Microsoft, o en la NASA, o en... Vamos a ver, yo estaba pensando para que tú lo contrataras. Está bien, ¿cómo no? Como reportero, como reportero satelital. Está muy bien, bueno, queremos ver la universidad, Luis, por favor. Luis, yo creo que Luis, más que suficiente, él puede darnos el tour completamente a la universidad y explicarnos un poco desde su punto de vista de estudiante, que es mucho mejor que el mío. Así es, excelente. Adelante. Estoy aquí en la entrada de la universidad, lo que pasa es que con la pandemia y eso, estamos todos con separaciones y... Muy bien. Y todo está aquí cerrado. Vamos a montar en el ascensor un momentico, así que no sé si se me va a ir. Adelante, no, mientras tanto nosotros vamos conversando, mientras tomas el ascensor. El edificio es un edificio que tiene cuatro pisos bajo el estilo americano, donde el primer piso es la planta baja. Si le preguntas a un español te va a decir que solamente son tres pisos, porque el primer piso es... La planta baja no se considera piso. Mira, por cierto, aprovechamos que... Y una pregunta que nos llega, el tema de cuáles posgrados y máster podemos tomar en la universidad y qué tipo de estudiante es el perfil que hasta ahora ha tenido la universidad. Porque entiendo que son estudiantes internacionales y también, por supuesto, residentes en los Estados Unidos. A nivel de pregrado, generalmente tenemos estudiantes muy jóvenes, 18, 17, 19 años, recién salidos de bachillerato, como decimos en Latinoamérica. Y a nivel de posgrado tenemos más que todos profesionales que también ya en sus países tienen algún tipo de nivel académico y quieren obtener otro tipo de certificaciones, ya sea un MBA en finanzas, en mercadería, en finanzas, en administración de empresas, en recursos humanos, administración de salud. Acabamos de abrir nuevos programas en finanzas, en comercio internacional y en logística, que es el que más interés ha dado por la zona en la que vivimos. Claro. Imagínese. Comercio internacional. Miami es el principal puerto de logística de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, bueno, imagínese. Esa es una oportunidad. No, yo también observo que ustedes van con las necesidades que tienen los profesionales del futuro. Es decir, bueno, carreras que efectivamente tienen campo de trabajo, demanda, pues. Bueno, por alguna cosa tendremos 100% de placement en esos números. Así es, bueno, ¿por dónde vamos? Vamos a seguir con Luis. Luis está en el primer piso ya. Adelante. Aquí estoy. Este es el primer piso donde se encuentran la mayoría de los salones. Voy a entrar acá al salón más grande que tenemos, que ahorita está con las mesas distanciadas. Pero estamos acá, son todos tecnológicos. Las pantallas son smart boards, que quiere decir que están conectadas con una computadora. Y el profesor proyecta a través de una computadora todo lo que necesita en la pantalla. Y a la vez puede escribir como si estuviese escribiendo con marcadores en una pizarra tradicional. Y también la comodidad de estas instalaciones, que se ven bastante, bueno, ultramodernas, ¿no? Un acabado, pues, impresionante. Tenemos salones de todos tamaños. Ese es uno de los más grandes que tenemos. Luis, si puedes entrar a otro salón, por favor, un poco más pequeño. Bueno, ahora aquí, sí. Aquí tenemos otro de los salones. Igual vienen equipados con las pantallas smart boards, que como dije, los profesores, aparte de proyectar cosas en la pantalla, pueden escribir con marcadores digitales que interactúan entre lo que sale en la computadora y lo que ellos estén escribiendo a mano. Muy interesante. El edificio también es un edificio que está certificado LED. Por lo tanto, el edificio consume muchísimo menos electricidad de lo que podría consumir otros edificios. Sencillamente porque, como te das cuenta, en los pasillos no hay para prender o apagar las luces. Las luces se prenden y se apagan automáticamente dependiendo si hay personas adentro o no. Igual sucede con los sistemas de aire acondicionado. Solamente hay switches para prender la luz en los salones de clase para que los profesores puedan tener la capacidad de prender o apagar sus luces. Pero fuera de los salones de clase, las oficinas, las áreas comunes no tienen para prender o apagar las luces. Interesante esta arquitectura también de mucha luz. Me parece que es bien cómodo y el ambiente invita al estudio. Así que bien interesante. Este es el lounge de los estudiantes. Aquí pueden comer, almorzar, cenar y también estudiar sin un problema. Tenemos cafés y máquinas de refresco y todo. Tenemos una terraza aquí afuera que da hacia el M.U. Park, que es el parque. Vamos a verlo, vamos a verlo. Déjame ir hacia allá. Sal a la terraza, Luis, por favor. Bueno, cuando la terraza está disponible, cuando no tenemos pandemia, hay sillas para sentarse. Y esas bases que ves ahí son de dos sombrillas bastante grandes que dan bastante sombra para los estudiantes cuando se sientan en los meses asoleados afuera. Mira, hay algo que también nos preguntan, que son las facilidades financieras, aquellas personas que están en cualquier lugar del mundo en este momento viendo el programa o que residen aquí en los Estados Unidos o aquí en Miami o aquí en el Doral, en cuanto a las facilidades que pueden tener para facilidades económicas, para recibir educación en esta universidad. A nivel para aquellas personas que son residentes o ciudadanos americanos, tenemos lo que llaman la ayuda financiera americana, ¿verdad? Aquellas personas que están en las Fuerzas Armadas americanas, también tenemos ayuda financiera del Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas americanas. A nivel de estudiantes internacionales, tenemos becas de entre 10 y 50% máximo para aquellas personas que califiquen y bajo un proceso de alocación, por supuesto, la persona tiene que aplicar para las becas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, ya adelantamos un poco, ¿no? La experiencia en cuanto a conseguir una buena posición de trabajo, pero a veces también se enfrenta el estudiante universitario, que es una pregunta que nos enviaron previamente, al tema del subempleo. Es decir, bueno, conseguí un empleo, pero quizás no es el empleo para el cual estudié. Entonces, ese fenómeno se da mucho también, ¿no? La persona que estudió, vamos a suponer, administración de empresa y de repente está trabajando, pero en un empleo que no es el empleo para el cual se preparó, sino que es un empleo que requiere muchísimos menos habilidades. Cuando yo reporto placement, yo tengo que reportar que la persona está empleada en una posición y en un salario adecuado para la educación que recibió. Si el estudiante no está en una posición de empleo adecuada para lo que estudió y a un nivel de sueldo para esa posición, yo no puedo reportarlo como place, por así decirlo. Por lo tanto, cuando decimos que el estudiante está 100% empleado, nuestros estudiantes que se graden en mayo ya están todos 100% place o tienen todos trabajo. Es que están ahí donde... Es que están donde tienen que estar, en los rangos de sueldo que deben estar y cumpliendo las funciones para las cuales fueron educados. De lo contrario, yo no puedo declarar que el estudiante está, porque cualquier tipo de declaración de underemployment no es verificable. Estoy en la terraza de la universidad, que ahorita está cleared por la pandemia, pero que da hacia el parque donde hacemos las actividades, las parrilladas, los semestres, eventos también de networking, eventos recreativos que a veces hacemos durante los fines de semana también. Este es el parque, el MAU Park, que es un convenio entre la universidad y la ciudad de Orlando. Bueno, muchísimas gracias Luis por esta conexión que estamos haciendo contigo. Está organizada la universidad, el conjunto de autoridades y cómo funciona la universidad para prestar estos servicios de esta manera tan optimizada. La universidad tiene un board, que a la final somos los miembros de la familia. La universidad fue fundada por mí, mi hermana, mi hermana, mi hermano y mis padres. Una universidad familiar, por lo tanto en el board nos sentamos los cuatro hermanos y un representante de mi padre, o mejor dicho, su mejor amigo. Somos cinco personas en el board. Después del board vengo yo, que soy el presidente de la universidad. Bajo mí está todo el campus universitario, soy el presidente y soy el campus director también. Después de mí entonces está el departamento académico, tenemos un departamento académico, tenemos un departamento de asuntos estudiantiles, tenemos un departamento de admisiones, tenemos un departamento de administración y por supuesto tenemos un departamento de recursos humanos. El departamento de administración lo lleva mi hermana, que es la CFO de la universidad. La parte, las otras tres partes que son academia, asuntos estudiantiles, mercadeo y admisiones las llevo yo. Bien interesante también porque un emprendimiento familiar de esta índole en el campo educativo es muy interesante y debe ser valorado y seguir como ejemplo. Porque aquí tratamos de modelar conductas exitosas y quisiera hacerte una pregunta un poco íntima. ¿Cuánto esfuerzo colocó la familia para lograr este objetivo aquí en los Estados Unidos? Yo te voy a decir lo que siempre le digo a las personas que me hacen esa pregunta. Si yo hubiera sabido hace 15 años todo el esfuerzo y todas las canas verdes que me iba a sacar, montar una universidad en los Estados Unidos desde cero, si supiera lo que sé hoy posiblemente no lo hubiera hecho. No, pero interesante tener esa experiencia también para compartirla porque, oye, es bien interesante poder alcanzar un objetivo de esta índole en un país altamente competitivo. Le voy a asegurar que la inversión financiera no fue pequeña. Le puedo asegurar que la inversión en infraestructura tampoco. Y le puedo asegurar que el tiempo y la dedicación que yo, mi hermano, mis dos hermanas, le hemos dedicado a la universidad por los últimos 15 años, han sido muchísimas horas de trabajo, de largas horas de análisis, pensamiento, viajes. Bueno, la universidad en sí misma es un miembro familiar. Es como un hermano o como un tío. Yo creo que es como un hijo chiquito. Que hay que todavía cuidarlo mucho. Está muy bien. ¿Ya Luis alcanzó la biblioteca de la universidad? Ah, ok. Sí, estoy aquí ya en el siguiente piso. Acá tenemos, voy a cambiar acá la cámara. Tenemos más salones de clases. Tenemos un laboratorio de computación. Sí. Donde algunas materias se ven acá. Y tenemos por acá la biblioteca. Está compuesta también con computadoras y una colección de libros. Y los estudiantes acá pueden estudiar y se han hecho eventos culturales aquí también dentro de la biblioteca. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, vamos a ir culminando esta sección. Gracias. Muy amable, Luis, por tu tour. Vamos a ir cerrando esta sección de académicos y gerentes. Bueno, felicitando por esta iniciativa de la familia Massa. Especialmente, bueno, el doctor Aristides Massa, que nos acompañó hoy. Y, por supuesto, bueno, le reiteramos la invitación a todos los profesores y autoridades. Será un placer. Autoridades académicas para que nos acompañen aquí en el programa. Y, por supuesto, difundir estos logros, modelar conductas exitosas como la de la Universidad Milenia Atlántica. Es muy importante. Así que queremos agradecerle. La fórmula siempre es importante. La fórmula siempre es la misma. Dedique tiempo, trabajo y constancia. Hágale a su cliente lo que le gustaría que le hicieran a usted. Nunca haga lo que no le gustaría que le hagan a usted. Y creo que es la fórmula que hemos tratado de implementar por los últimos 15 años. Y estamos donde estamos y estamos reconocidos en el Doral como una gente que hace las cosas bien. Y que las ha hecho bien y que seguimos haciéndolas bien. No puedo asegurar que el 100% de mis egresados estén 100% de contentos conmigo. Pero posiblemente le puedo asegurar que más del 95%, como lo dicen también las evaluaciones que hacemos de satisfacción, sí lo están. Excelente. Bueno, aquí tenemos un lema. Obrar como la naturaleza. Hacerlo correcto y hacerlo bien. La universidad lo está aplicando. Gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Académicos y Gerentes. La universidad lo está aplicando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. ¡Gracias por ver el video! Un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido con mucha insistencia a propósito de todo lo que ocurre en Venezuela. Y sobre todo aprovechando la experiencia gubernamental y la experiencia académica del doctor Asdrúbal Aguiar, que muy brevemente voy a describir pues su cualidad como profesional, como académico y su experiencia gubernamental. A continuación, el doctor Asdrúbal Aguiar es un abogado egresado de la Universidad Católica con estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. También estudió en diversos centros jurídicos de carácter global, como la Universidad Internacional de Estudios Sociales en Roma, de institución de la cual tiene un doctorado en Derecho, mención suma cum laude. Y también, entre tantas distinciones académicas, tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Ha tenido una experiencia también en el mundo de los partidos políticos, una breve militancia en el Partido Social Cristiano Copey. En este momento es un profesional independiente, en materia política también independiente. También tiene un máster en administración de la integración de la IESA. También realizó estudios en la Universidad Simón Bolívar y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Recibiendo, además, condecoraciones nacionales e internacionales, como el collar y gran cordón de la Orden del Libertador de Venezuela, la gran cruz de la Orden del Infante de Enrique de Portugal, gran cruz de la Orden de Mayo de Argentina, comendador y gran oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, de la República del Brasil, entre muchísimas distinciones y una gran cantidad de obras publicadas en materia jurídica. Quería dar ese carácter porque muchas personas ven este programa a nivel global y quería situarlos en cuanto a su cualidad sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, fíjese, hay muchas personas que nos preguntan sobre el tema constitucional en Venezuela a raíz de todo lo que está ocurriendo. Recordemos que en 1961 se estableció de manera legal una constitución luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y esa constitución para muchas personas, para muchos juristas, continúa siendo la constitución vigente. Después entendemos que hubo una constitución en 1999, que para muchos tiene defectos de arquitectura constitucional y en consecuencia hay varios actos jurídicos, elecciones, etcétera, decisiones de diversos tipos, inversiones, temas de deuda, etcétera, que tienen que ver con este tema, inclusive muchas cosas violando la constitución, inclusive de 1999. Entonces, esto parece que es un amasijo de errores continuados desde el punto de vista jurídico que quisiera su impresión sobre esto. Mira, yo cuando me preguntan acerca del tema constitucional en Venezuela, lo primero que señalo es que caer en la provocación del debate jurídico es quizás lo que más le conviene a los enemigos de la libertad y del Estado de Derecho. En el caso venezolano me refiero. ¿Por qué razón? Porque en Venezuela dejaron de existir los elementos fundacionales de lo que es una sociedad y de lo que es una república y la constitucionalidad se desmaterializó de una manera total, de una manera acabada. Me atrevería a decir que esa realidad que existió allí en más de 982 mil kilómetros cuadrados ha desaparecido, ha cedido. No significa esto que no haya gente en el territorio de lo que fuera Venezuela. Pero voy a los ejemplos que utilizo inclusive desde hace más de 40 años en mi cátedra. O sea, un Estado para que exista necesita en primer lugar tener población. La población venezolana en casi 6 millones ha tenido que irse en diáspora al exterior. Eso implica fractura de lazos familiares, de lazos locales, de lazos económicos, de lazos comerciales. El territorio sobre el cual se encontraba esa población, la que se queda, está viviendo bajo la línea de la supervivencia. Vale decir, no tiene capacidad humana para el ejercicio de la ciudadanía. No puede decidir entre una cosa si es buena o es mala a través de una práctica racional y democrática. Y el territorio, repito, es un territorio que se ha fragmentado, se ha vuelto diáspora, también porque ha sido repartido entre distintos actores que ejercen el monopolio de poder criminal o local o extranjero sobre un pedazo de la geografía venezolana sin que exista una fuerza armada o un Estado que ejerza la unidad jurisdiccional sobre ese mismo territorio. No es un secreto que parte del occidente y parte del sur de Venezuela lo controlan movimientos guerrilleros en las zonas de la capital grupos criminales y concluyo con esto. Si un Estado es territorio y es población, el nuestro está canibalizado, el gobierno, Venezuela tiene hoy en día un gobierno nominal en el Palacio de Miraflores, que no ejerce el poder, otro gobierno virtual en la Asamblea Nacional, reconocido por 60 países, dos asambleas nacionales compitiendo en lo interno y una asamblea constituyente inconstitucional, un ministerio público afuera, otro adentro, un tribunal supremo dentro del país y otro afuera que está dividido en dos pedazos. Entonces, repito, hablar de constitucionalidad en Venezuela es una suerte de ejercicio que yo me permito decirlo coloquialmente, es como un pastoreo de nubes. Había una desmaterialización total del Estado de Derecho y del orden constitucional. Claro, ahora si tuviéramos que colocarle un hilo por el cual reconstruir eso, y esto es un programa gerencial y siempre vemos las cosas como un sistema, y el derecho es un sistema que tiene unas bases, tiene, vamos a decir, un cableado, una arquitectura. Entonces, de alguna manera, vamos a requerir en algún momento ver por qué hilo vamos a reconducir todos estos temas, porque además hay cosas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con deudas externas, reconocimiento no de esa deuda, cómo se contrajo, etcétera, basado en unas leyes que quizás no fueron realizadas debidamente. Entonces, ahí va a tocar mucho la técnica jurídica para resolver esos temas nacionales e internacionalmente. ¿Cómo lo ve usted? Son dos técnicas que se sobreponen, o que concurren a la vez. Una técnica de naturaleza sociológica y otra de carácter específicamente normativo. Uno diría, ¿por dónde comenzar? Bueno, se comienza como se comienza en cualquier empresa. En primer lugar, tiene que haber no solo una suerte de interés compartido entre los actores que van a formar en calidad de accionistas a una compañía, sino que tiene que haber también algo que es central en todo negocio, que es la confianza. Es indispensable restablecer la confianza entre los venezolanos y encontrar también el hilo conductor que les permita volver a ser verdaderamente libres. Porque debo decirte que lamentablemente, a pesar de que tuvimos 40 años de experiencia democrática y de modernización entre 1958 y 1998, pongo un ejemplo, teníamos 6.000 kilómetros de carretera en el año 58 y llegamos a 92.000 con el 80% asfaltado. Teníamos tres universidades en el 58, más 400 instituciones que quedan como saldo a nivel de educación superior en el año 98 y el promedio de vida salta de 53 años a 73 años. A pesar de esa modernización alcanzada, viene la pregunta, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó algo muy elemental, que es que el venezolano en su identidad histórica, lamentablemente la que viene del siglo XIX y el siglo XX, se ató a la figura que Vallenilla-Lanz identificaba con el nombre de cesarismo democrático. Vale decir, un pueblo que no está preparado para el bien supremo de la libertad y requiere la tutela y la protección del gobernante de turno o de circunstancia. Nuestros gobiernos en democracia y en dictadura fueron gobiernos esencialmente tutelados. El venezolano de hoy tendrá que preguntarse si pretendemos ingresar con buen pie al siglo XXI, el ejercicio tutelar en donde el Estado se transforma en una cárcel de ciudadanía, ¿usted cree que se puede recrear, revitalizar? Sí, y hay algo también, doctor Aguiar, en su experiencia, porque debemos mencionar que usted fue ministro de Relaciones Interiores del año 98 al 99, ministro de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela del 96 al 98, gobernador del Distrito Federal del año 94 al 96, o sea, tiene una experiencia gubernamental que, digamos, es el carácter práctico. Usted es un jurista, pero también ha sido un gobernante. Y viene una pregunta, ¿no? Es una pregunta que nos han enviado específicamente a este programa y motivo por el cual estamos haciendo este programa, que es cuando, por ejemplo, en la historia de Venezuela, se derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez tenía una constitución, tenía corte federal y de casación, tenía un congreso, tenía un conjunto de instituciones y fue derrocado. Y después hubo un proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1961. Entonces nos preguntan, ¿será ese el estilo o el principio de ese hilo conductor una solución, digamos, práctica y jurídica como esa que se dio entonces? No, mi tesis es totalmente distinta porque obviamente me doy esa licencia fundamentalmente como académico, como teórico hoy en día, más que como hombre de experiencia práctica. O sea, si Venezuela se sigue mirando en la figura del gendarme necesario, no alcanzará madurez democrática ni entenderá lo que es el sentido vital de la libertad, las libertades en el campo político y en el campo económico. Entonces, si nosotros seguimos con el molde constitucional histórico que era de carácter bolivariano y lo resumo en esto, o sea, cuando se habla de bolivarianismo a partir del 99 no es sino la réplica de una experiencia que tiene casi 200 años. El modelo constitucional bolivariano es un modelo de Estado centralista, de Estado presidencialista, de Estado militarista, porque en Venezuela se cree que la libertad al fin se la debemos a las armas y no a las luces, a los militares y no a los doctores. En la medida en que siga esa concepción tutelar de la vida social, no hay posibilidad de gozar en plenitud los bienes de la libertad. Entonces, el venezolano tiene hoy en día que hacer un alto, aprovechando la circunstancia de que se han roto sus lazos de localidad, sus lazos de familiaridad, sus lazos sociales, económicos, educativos, y se encuentra en diáspora. Así como los judíos vivieron su diáspora, se reencontraron alrededor de sus libros antiguos. Nosotros, la gran pregunta, nos vamos a reencontrar de nuevo a través del modelo bolivariano que trató de replicarse en 1999 y que tiene esta particularidad. Fue un documento que para mí, lo dije en el año 2000, cuando publiqué mi primera crítica a la Constitución, decía, sí, cuando uno lee los artículos 19 a 135, ahí están todas las libertades imaginables y posibles para cualquier persona. Pero cuando uno lee del artículo 136 hasta el final, ahí está un gendarme, una suerte de ogro concentrador del poder que no hace posible el ejercicio de las libertades a los ciudadanos. Entonces, la pregunta, ¿nos quedamos en el nominalismo, en el campo de las libertades, con estados despóticos o queremos crear una organización social que le sirva de base a una nueva república que debe tener esta característica? Sí. Estamos ingresando con retardo, es casi una especie de fatalidad histórica. Ingresamos al siglo 19.830 con el general Pai, ingresamos al siglo XX a la muerte del general Juan Vicente Gómez con 30 años de retraso y estamos ingresando casi con 30 años de retraso, quedan 10 apenas al siglo XXI. El ecosistema global y digital tiene unas características que no hacen ninguna relación con el modelo político, histórico y económico que conocieron las repúblicas, no solo Venezuela, sino las repúblicas en América Latina. Ahí tiene que venir un proceso, entonces por eso te digo desde el punto de vista sociológico primero, para que luego los juristas se encarguen de darle contenido normativo. pero esa es una tarea que tenemos que hacerla tarde o temprano porque quienes creen en Venezuela que basta con cambiar algunas leyes y decir, bueno, vamos a reformular a la industria petrolera, vamos a reformular todo el sistema monetario y todas las reglas para la operación de las actividades financieras, simplemente no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo a nivel planetario y a nivel global. Y lo cierto, doctor Laguilar, es que también para ese mundo global de intercambio comercial, digitalizado, etcétera, la ley es fundamental, la ley es más fundamental que nunca porque genera la confiabilidad que se requiere para cualquier tipo de intercambio, entonces la ley va a ser, digamos, el concepto que yo tengo, no sé si usted tiene alguna observación al respecto, la ley va a ser la piedra fundacional de lo que puede ser el futuro de Venezuela, o sea, no debemos descuidar eso, pues. Ah, no, no, es que mira, en primer lugar, vuelvo a la experiencia de las compañías, cuando dos accionistas se encuentran para formar una compañía, el primer factor es la confianza, en segundo lugar es compartir la visión del negocio y su perspectiva, en tercer lugar es tener unas reglas claras para que la compañía opere con confiabilidad y sobre unas bases de seguridad mínimas. Bueno, si no hay esas condiciones, difícilmente un proyecto sale adelante. La república no es distinta, implica confianza, implican valores compartidos, implica una narrativa acerca de lo que significan las libertades políticas y las libertades económicas. Te pongo un ejemplo, hasta el día de ayer todos creíamos que la democracia era en elecciones y yo en un libro reciente mío que se llama Calidad de la Democracia y Expansión de los Derechos Humanos me hago dos preguntas. ¿Cómo es eso de que en pleno siglo XXI se repiten elecciones como nunca antes en el siglo XX y resulta que la democracia se debilita a cada día a base de elecciones? Pero por otra parte, cuando en el pasado nosotros teníamos como derechos básicamente la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad, los estados tenían una capacidad de reacción a esa relación de oferta demanda proporcional. Hoy que tenemos 300 derechos en los códigos, en las constituciones, en los tratados internacionales, vamos a buscar protección para nuestros derechos en los tribunales nacionales y no hay manera de que nos protejan. Vamos a la comunidad internacional y la comunidad internacional resulta inútil. Que por cierto, doctor, eso quisiera tratarlo en un siguiente programa, el tema de las organizaciones internacionales, si nos permite, vamos a hacer otro programa sobre ese tema porque usted ya ha adelantado bastantes juicios muy interesantes sobre ese tema que haremos en un próximo programa y queremos agradecerle esta primera participación en nuestro programa Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para toda la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. en tu crecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!